Una voz cantará En las noches calladas Cuando todo mortal Duerme presa del sueño Esa voz celestial Con matices divinos Viene para velar Y mi sueño arrullar Es Jesús fiel amigo En las noches calladas Una voz cantará Cuando pruebas me abrumen Cuando el mundo falas De disturbios se inunde Esa voz cantará Dando aliento a mi alma De vivir al compás Esa voz cantará Y en mi vida habrá calma De vivir al compás Esa voz cantará Y en mi vida habrá calma Dando aliento a mi alma Y en mi vida habrá calma De vivir aliento a mi alma De vivir aliento a mi alma